Hola amigos, empezamos con un video más el día de hoy vamos a hacer un video una entrevista, hoy va a ser una entrevista una así y rapidita nada más para saber que pasó como fue, como estuvo la Nancy nos dio la idea, así que vamos a hacerla Pío Brian, que Michael tiren al novio no significa que tengas que poner triste, ok, ánimo vas a conseguir otro hombre que te haga feliz ya, no, como él ya sé que Brian está enamorado pero bueno, tomo le va a pegar a la Marisol bueno, tengo yo la primera pregunta para Marisol Marisol cuantos años tiene? diecisiete y Michael? dieciocho, un año diferente ¿cuándo cumple dieciocho? el veintidós de octubre de octubre, Michael ¿cuánto cumple? de enero enero, ah entonces ya se llevan unos meses nomás va, ah, está bien, está bien, está bien todo bien, todo bien hasta ahora vamos a seguir entrevistando ¿alguien tiene una pregunta? yo a ver, dígame Michael, ¿qué es lo que le gusta de Marisol? ah, ahí está pues ay, está la buena sus ojos me gustan tus ojos me gustan tú ay, ay, Dios mío ¿por qué ahora ya nunca le dijiste algo así? ah, ahí está la onda actitud ah, usted la trata bien ah, bueno está bien mira, nos va a llover bueno, ahora las preguntas van a ser digamos que si usted hace la pregunta como ¿cuántos años tienes? algo así tiene que preguntar a los dos ¿ok? le pregunta a Michael y a como se llama Manuel decime este digo, decirles una pregunta hacerles una pregunta aquí ahorita estamos entrevistándolos a ellos ellos son el centro de atención ¿cómo fue que se conocieron? eso ¿cuándo fue la primera vez que dijeron hola? por Instagram no, este nos conocimos por unos cuates me llevaban ahí ahí la vi amarrado te llevaban no, no es que grabamos chicas decían ¿bajamos? ¿a dónde? no sé íbamos a ver a dónde cabal íbamos a la casa ya fuimos cinco veces y ahí fue ahí yo a conocer y conociéndonos nos íbamos a jugar fútbol este al cabal este y como yo parezco mese se enamoró de mi en casa verdad o si no al campo íbamos a jugar fútbol y ahí fue como nos conocí ah ahí se conocieron y ya ya no has estudiado ¿por qué? no estudió no conmigo estudiaste siempre ¿y? algo así ¿y? segundo básico primario segundo primario ¿estuvieron juntos? ¿nunca se pelearon ahí? no no escucha yo en segundo primario me peleé con una mujer a muerte ahí nos estoy dando vueltas ¿no? sí en segundo primario era un güirito me pegó saco el bombazo ahí viene otro bombazo para mí como si cuando uno es niño siempre pelea sí y me ganó me puse a llorar bueno simón estaba vieja tenía 18 años yo tenía 12 o 10 algo así ¿cómo lo dices? estaba vieja le tiré una piedra yo cuando era en el canto todavía me esquité la estaba esperando una piedra no no le pegué si todavía vivía aquí a veces el amigo le digo esperate hoy si te va a quiebrar hoy si te quiero venite ahorita vamos a ver quién gana no también el marido se va con corbata bueno pero tan pequeño también se va bueno este Brian hacerles una pregunta a ellos conmigo es serio muchas buenas preguntas fuertes que peguen dale de tu familia quién sabe que Michael es tu nombre es criminal para ser cuidado yo creo que ahorita todos ya se publicaron los videos como Mayna ya publicó un video al principio no sabía nadie y bueno y no se sabe pero quién sabe actualmente todos en especial o sea quiénes han visto los videos alguna persona en especial ahí que te que te tapa el chivito no que no se encuentra nadie nadie no porque con el Michael no aparentamos como que fuera a nuestro novio porque discreto todo discreto todo discreto bueno que ahora ya no es nada discreto muchas horas es público ya ahorita pero ahí va otra pregunta ajá si tu mamá supiera que Michael es tu novio crees que lo aceptaría tomó ¿por qué planteas será que no se malea la lucha? ¿por qué? es que hay hermanas que son celosas ah sí por los hermanos son hermanos ¿por qué cuiden esa cosa? a ver responde mis preguntas después no la verdad no sé pero ¿qué planteas? que sí es celosa para hay que pegarle ¿qué deseas que te diga tu mamá? no felicidad que bueno que van a venir con Brian de la mano si si güey mi papá no lo sabe no ni mi mamá bueno ahí doña Esperanza su hijo tiene novia ahí está la nuera hola ah sí hola ah un saludo a la suegra la suegra lo va a ver ahí un saludito ahí ¿qué le dice? ¿qué le dice? espero que se encuentre bien verdad hay esperanza y pues más de algún día no tenemos que hablar eso ahí va un saludo a la suegra ahí hola me prepara comida que le doy para la madre él él no pide favores lo ordena al mar les voy a contar algo cuando llega a la casa este ha llegado a jugar ¿verdad? este a jugar y empecé a cazocar ¿para qué? no a jugar fútbol puede ser hay veces que preguntan vayan al portón y yo no estoy afuera este a veces que sale mi mamá y él pregunta pero él no le hace es bien callado tiene miedo bien tímido cuando está con su suegra pero ahorita que está en su frente espérate que llegué más terco el sartén aquí está su comida sartén vamos a ver Ale otra pregunta porque usted le copió la pregunta a la Nancy ahorita queremos una suya sacada de su mente cuando piensan formalizar hablar con sus mamás con sus papás se trata de compartir momentos de formar la relación sí pero tampoco de andar ahí yo yo voy a responder eso este por el momento de tener permiso con alguien no pienso en eso nunca lo he tenido me he hablado con sus papás porque aún estoy estudiando y a la hora de que ella le salga que no está mi papá está escuchando porque hay veces que le dicen a uno es que hay veces que le dicen a uno los papás es estudio o novio pero mira ahora puede ahora puede decir oye pero ahorita no estamos estudiando está estudiando no se salvó yo les voy a decir una cosa este uno puede tener novio cuando está estudiando novio o novia siempre y cuando se concentre o sea hay dos son dos cosas muy diferentes digamos como Michael digamos tiene que tener a veces si no puede ella salir digamos pues oye fíjate la compadre que tengo ok está bien no hay problema o sea se entiende porque o sea va a estudiar ella tampoco puede decir dejo dejo esto aquí y voy a a ver con Michael o yo que sea tampoco va no puede tener novio siempre y cuando es o sea concentrarse novio o novia yo estoy hablando de ella porque ella está estudiando no puede tener novio uno una no puede decir una una puede tener novio no puedo decir una porque una ya me estoy refiriendo a mí entonces yo creo que si puede tener novio cualquier persona cualquier mujer siempre y cuando recuerden que si el corazón es el que manda que más pero es un tema muy difícil para los papás pero también hay que comprender o para los papás porque uno de adolescente es rebelde mucha gente que diga ay yo obedezco bueno uno es rebelde o sea cuando se trata de amor cuando se trata de conocer a otra persona uno se vuelve rebelde a veces con los papás voy a sacar una película y soy rebelde porque o sea o sea solo una cosa este digamos que si Marisol o cualquier otra persona digamos Nancy o Alexandra o quien sea se engaza de un muchacho y los dos están enamorados recuerden que ese amor está así como que fuerte en ese momento y si uno se pone a pelear con los hijos con tal de que no se vaya para allá lo más probable es que salga perdiendo porque ah se va más luego porque bueno es que es que así es yo les digo porque yo sea yo lo he sentido o sea es así cuando uno pelea con los hijos yo por lo que veo es que en lugar de quedarse más rápido se van porque dicen ah es que mis papás no me comprenden en cambio cuando les dan permiso les dicen ok está bien platiquen ahí afuera yo sé que están ahí que no están haciendo nada malo están platicando tal vez se dan un besito para todo el mundo este así está la cosa en cambio cuando le ponen pero de que no y que sí a escondidas se van a ver y así así al final terminan diciendo ah es que mi papá no me comprende venite conmigo le dice Michael o otra muchacha ahí otro muchacho a Nancy o a como se llama y al final hay que decir como mis papás no me comprenden algo así la mente mente juvenil digamos que uno tiene en ese momento se va pero yo pienso que ya va dependiendo de la persona que tan rebelde por eso le digo por eso le digo uno uno ahora uno tantea pero cuando uno está bien engasado ya cambia la mente uno está bien engasado y uno dice ay es que ay es que lo amo es que la amo es que a las que mis papás no me quieren ajá uno y ahorita tengo mi mente sana si usted me dijera que se va a ir digamos que digamos que si una muchacha me dijera venite a ir conmigo mami yo tengo mi esposa me dice como voy a ir tal vez ahí una cosita no tampoco pero digamos yo voy a decir que no pero imagina que uno se engase hasta allá uno ya lo empieza a pensar a decir no es que a las que esa muchacha me gusta algo así porque uno se engasó así perdidamente de una vez por eso algunos esposos pues dejan a sus mujeres porque se engasaron aunque mucho la respetaron anteriormente conocieron a otra persona y saber que pasó ahí perdieron la mente de una vez al igual los hijos con los papás uno los respeta y todo pero cuando llega alguien ahí puchica y se enamoró se vuelve rebelde eso es normal o sea yo no digo que yo tampoco estoy diciendo que la que la marisola así sea simplemente digo que la mente juvenil así actúa pues o sea lo da todo por amor aunque luego uno dice que hice yo pues maico no te trabajas luego vamos con un ejemplo no nunca he trabajado así en finca y en eso se lleva la chapa pobre weo tiene que ir ahí se van a dar cuenta que aquellas publicaciones que hacían aunque sea aquí vivimos mi amor yo soy feliz huevos no es así que los señores tal vez uno o dos personas que si consiguieron el amor de verdad y tal vez viven tranquilos pero ya la mayoría en una situación así de necesidad son peleas 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 también cuando se van muy arrebatados por decir así que solo llevan unos cuantos meses y ya por decir yo lo quiero él me quiere y pues ya nos juntamos y ya y no se dan la oportunidad de conocerse más ajá entonces ahí es donde se dan la sorpresita que pues hay hombres que no son así como Michael y usted que no se conocen mucho que digamos yo lo quiero él me quiere Michael a ver que te digo yo te quiero no no muchachos miren pues yo un consejo les doy bueno la relación pues como les digo yo sé que los papás son los papás o sea o sea quieren a su hija o a su hijo no sé exactamente o sea es así digamos si yo tuviera una hija yo por eso no me da cosa tener hija yo digo así como que bueno si me dan a escoger prefiero que sea un hijo porque es que ya al momento que me digan hola vengo por su hija y a le doy un bombazo al como se llama al muchacho vengo por su hija soca un bombazo ahí ah disculpame es que los nervios me ganaron sí porque de todos modos tengo que comprender que es mi hija o sea no es para mí mismo que la voy a tener ahí toda la vida y que y que no forme su familia nunca no va o sea no puedo pero va a doler me va a doler me va a doler así es bueno amigos este el día de hoy esas eran las preguntas que teníamos y algunos consejos que les dimos así que yo sé que un consejo queda en vano cuando cuando hay amor de por medio porque la locura se apodera de la mente yo estoy a punto de juntar mucha antes vaya que no me junté no no estaba la muchacha decía que quería pero yo no yo le dije no estaba muy chiquito yo solo tenía 20 años como Michael estaba en ese entonces tenía 18 bueno amigos ya tenía tu DPI para entonces ya tenía bueno amigos estamos aquí y nos vamos a despedir el día de hoy nos vemos hasta la próxima adiós a todos